¡Cayorden! ¡Molazo! ¡Espectacular! ¡Gol de Ayacucho! ¡Gol! Maximiliano Cayorda con un misil inatajable derrota al portero Campos y pone el 2 a 0 a los 48 minutos y medio. Ayacucho arriba con este golazo de Cayorda. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigo! ¡Gol! ¡Gol! Recontra golazo, le rompió el arco Cayorda. Aprovechó una de las pocas fallas de Demostier que no logra rechazarla del todo. La pelota queda ahí. Ayacucho estaba directamente jugando a tirarla arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!